¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí ReaLosins4, episodio número 65, aunque en realidad estamos todavía en el escritorio de mi ordenador, no estamos aún en el juego, porque os quería comentar una cosa, ¿de acuerdo? Muchas veces me preguntáis que dónde está la descripción del vídeo, que cuáles son mis redes sociales, pues bueno, este es un vídeo mío, como estáis viendo Rea verificada, es decir, es mi canal, vais a encontrar una descripción, aquí tenéis las dos primeras líneas que muestra y luego le dais al botón de mostrar más y aparece el resto de la descripción. Lo que os encontráis aquí son, aparte de los dos clubes de fans, mis redes sociales, estas son las redes sociales auténticas en las que yo estoy y en las que yo contesto, obviamente son esas las auténticas porque soy yo la única persona que puede modificar la descripción de mis propios vídeos. Dicho esto, os tenéis que fijar muy bien cuáles son las páginas en las que os metéis, porque están suplantando mi identidad por las redes sociales y no os dais cuenta quién no soy yo. Pero solo estas que pone aquí son las originales, fijaros en la urg, en el link o en el enlace de Twitter es LadyreaOfi, cualquier otra cosa no soy yo, de Facebook es Lady.rea.info, por ejemplo, la página de Facebook es esta, la mía, y si veis en el enlace pone Lady.rea.info, es decir, es la misma que esta, es decir, es la mía. Pero luego si encontráis páginas como esta, que en apariencia es exactamente igual que la mía, pero que no soy yo, ya que facebook.com.rea y mogollón de números es una persona que está suplantando mi identidad por las redes sociales y os pensáis que soy yo. Así que fijaos bien si la página que estáis viendo corresponde con la página que pone en las redes sociales, ya que en muchos casos ya están suplantando mi identidad y no lo sabéis. Además, fijaos, más de 10.500 personas le han dado like a mi página de verdad y en esa apenas 177. 177 personas se piensan que yo soy esta persona, así que tened mucho cuidado. Ahora os voy a pedir que la reportéis, por favor, para que la borren y para que no siga engañando a la gente. Aquí en esta página falsa tenéis tres botoncitos, o sea, un botoncito con tres puntitos, le dais y sale denunciar página. Si no sabe denunciar y pone reportar, es lo mismo, simplemente porque está cambiado la palabra, pero denunciar y reportar es lo mismo. Le hacéis clic, marquéis que es falsa, le dais a continuar y ya está. Cerráis el resto y ya está hecho. Fijaos en que denunciáis la falsa, por favor, no os metáis a mi cuenta de verdad y denunciéis mi cuenta de verdad. Mi cuenta de verdad tiene más de 10.500 likes, la cuenta falsa tiene 177. Os pondré este enlace en la descripción de este vídeo para que le podáis hacer clic y la podáis reportar así, pues esta persona no se seguirá aprovechando de nadie y no estará suplantando mi identidad, utilizando mis fotos o incluso escribiendo con faltas de ortografía. Por Dios, ¿cuándo me habéis visto escribir con faltas de ortografía? Pero bueno, os pido ese favor y tened mucho cuidado que no se engañen por ahí. Así que ahora sí, vamos al juego. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos a Edu durmiendo porque lo que he hecho ha sido cargar la partida. Como lo último que hicimos fue meternos en la unidad de Allison, muchos me dijisteis que la podía haber unida a la familia y haber visto directamente, controlarla así directamente, pero estaba tan consternada y en shock por lo que acababa de pasar que no se me ocurrió. Y lo primero que se me ocurrió fue grabar la partida y salir para meterme con su unidad doméstica. Así que bueno, he cargado justo en el momento en que guardé la partida antes de irme a su casa. Así no nos sale como que hemos jugado con ella. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Bueno, igual deberíamos dejar que duerma. Sí, me he liado un poco con eso. Vale, en este episodio lo que vamos a hacer es básicamente... Papá Iron, vete a dormir. O vete a hacer algo con tu vida. Pues nada, dormir me parece que no. Deja de jugar. Vete por ahí. Vamos a ver lo que hace Papá Iron en pelotas. Que esto siempre es interesante. Míralo. Mi chico guapetón. Bueno. En el capítulo anterior os dije la posibilidad de que, a pesar de que Allison había... Se había liado con Mark, sí queréis que lo metiera dentro de la lista de pretendiendas o no. Muchos me dijisteis que sí, muchos me dijisteis que no. Cuando me argumentasteis que no, me dijisteis que no se merecía ser la novia de Edu y que por lo tanto no la metiera en la lista. Pero bueno, después de leer los comentarios he llegado a la conclusión de que sí, que la voy a poner en la lista. Y si pensáis que no se merece ser la novia de Edu, simplemente no votéis por ella. Es algo tan sencillo como eso. Pero sí que lo vamos a incluir en la lista porque había mucha gente que quería incluirla en la lista porque quiere votar por ella. Así que, la metemos en la lista de la votación. La votación la tenéis en la descripción del vídeo para que podáis votar por vuestra favorita. La de cañita, Papaydon. Papaydon, Papaydon, no te vayas mujer, no te vayas, se ha roto. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Párate, 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 párate. Vienes y lo arreglas. Que se supone que eres experto y todo eso. Así que bueno, lo vamos a incluir, como os digo, en la votación. El que quiera votar por ella, que vote y quién no. Que no vote por ella. Solamente es un voto por persona. Así que no os pongáis a votar a todo lo que... O empecéis a votar por una y luego no queríais esa. Solo es un voto por persona. Tíralo todo. Y luego el friegas y luego te vas a comer y luego te duchas. Yo qué sé, haz cosas. Venga, Iro, haz cosas. Que se note que eres un hombre de bien. Así que bueno, yo no voy a entrar en si se merece o no se merece Alison ser novia de Edu. Se votó por ella para que fuera... Bueno, se votó por ella. No estoy ni siquiera segura de si se llegó a hacer una votación. Pero sí que la mayoría quiso que fuera su amor infantil. El amor infantil de Edu. Así que bueno. Si queréis que sea su novia a votar y si no, no, ya os digo. Y no me digáis. Por favor, Rea, haz no sé quién. Novio de no sé quién. Siempre me lo decís. No depende de mí. Si pongo una votación es para que votéis vosotros. Para que elijáis vosotros. Entonces yo simplemente soy una ejecutora. Haré lo que ponga en la votación. Así que vamos a ver, Edu. Tú te tienes que estar ya por levantar. ¡Siete horas! Ya. Levántate, amigo de lo ajeno. Bueno. Me dijisteis que esto lleva aquí siglos. Y creo que esto también lleva aquí siglos. Porque lo moví de dentro. Y no sé qué pasó con mi vida. Así que creo que esta historia de la cosa va aquí dentro. No sé exactamente muy bien ni dónde ni cómo. Y que esto va aquí. En plan... ¿Y eso? ¿Eso dónde huevos va? ¿O eso va aquí? En plan como figura y esto va por aquí dentro. Es que no lo sé. No tengo ni idea. Yo sé que lo moví. Vale, vamos a hacer una cosa. Yo creo que queda mejor si ponemos esto al lado de la... De la esta para guardar la simetría. Y este bicho... ¿Qué hacemos con este bicho? No sé. Ponemos ahí. Y ya está. Para que decore la casa. No lo sé. No me acuerdo de dónde lo quité. Lo quité porque se quedaban pillados en las escaleras. Y luego no sé qué he hecho con él. A ver, no, espera. Quizá vaya por aquí. Por aquí delante, creo. Quizá... A ver, dame. Vente para acá. Dámelo ya. Yo qué sé. Me da lo mismo. Ahí está bien. Vale, vámonos a hacer lo que nos toca. Vente aquí, Bonico. Que me he acordado precisamente por eso. Vale, ven. Que tienes que jugar al ajedrez. Y luego vas a leer libros. Es súper, súper divertido. Leer y jugar al ajedrez. Así que bueno. Me pedís también en los comentarios que añadiera a Andrea. Que se me olvidó, la verdad. En el capítulo anterior. Jolín, sí que conoces gente amigo de lo ajeno. Andrea es la chica a la que le empezamos a hacer el... Bueno, le empezamos a hacer el cambio de imagen. Simplemente le cambiamos un poco la vestimenta. Fue Ivette la que se encargó de ello. Y la intentamos llevar a hacer ejercicio. No hubo forma de que hiciera ejercicio. Porque como veis ahí es vaga. Pero bueno. ¿Eres adolescente? Porque solamente te salen dos rasgos. Así que bueno. Me pedisteis que la incluyan a la votación. Así que la voy a incluir. Y en este capítulo lo que vamos a hacer es ir viendo a las chicas. Que van a ser las pretendiendas de Edu. Para que podáis votar por ellas. Así que como todavía le queda mucho a este tío para ir a trabajar. Voy a adelantar un poco el juego. Y en cuanto hayamos ido ya a trabajar. O quizá lo podamos ver. Volvemos de nuevo. Bueno ya estamos aquí. Hemos venido a trabajar con Edu. No sé por qué tenemos a este señor aquí. Vale vamos a ver. Tenías que seguir haciendo el... Rocket. Dale caña al Rocket. ¿Tú eres compañero mío de trabajo amigo? Amigo de lo ajeno. Espérate. Vamos otra vez a el seto. Porque estamos así de locos. Vale no lo sé exactamente. El amigo este. Uy le está subiendo. No sé que le está subiendo la verdad. Ah bueno. La ciencia espacial. Claro estas cosas las he... ¿Las he hecho tan poco? Bueno no hemos llegado a... A leer muchos libros. Es algo que no... Que parece que no le mola. A Edu. Vale yo creo que en este nos extenderán. Porque le vamos a dar mucha caña. Vamos a ver. Entusiasmarse por el espacio. No sé dónde está la gente. Vale ahí tengo gente. Vamos a ver. Jugar al ajedrez. Creo que en el piso de arriba. Vale vamos a jugar. Luego vamos a bajar aquí para hacer ejercicio. Creo que hay que hacer ejercicio en la máquina. Y entusiasmarse para el espacio. Me puedo entusiasmar contigo. Señalita Yolanda. He visto que te llamas. Entusiasmarse por el espacio. Y tú que llevas astronauta de esto. ¡Ros! ¡Ros vejez! Está enfadada. Me llevo mal. Vale vamos a hablar con Iria. Que parece que nos llevamos mejor. Entusiasmarse por el espacio. Venga ya estás. Sí, ya estás. Ya, 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 ya. Déjalo, déjalo. Déjalo que ya estás. Mira mamadana ganando dinerito. Venga. Ves a hablar con la gente. Que quiero que te cambien la ropa. No me gusta la ropa esa que llevas. ¿Dónde se ha ido la otra? ¿Dónde se ha ido la ropa? Ah, no. No lo sé. ¿Estamos hablando con quién? Charlando con Yolanda y con Iria. Pero yo te he entusiasmado con una. No me hagas esto. Vamos a ver. No, no, no. Estaba detrás, estaba detrás. Maldita sea, maldita sea. Estaba detrás. Es que soy... O sea, soy tan rápida se me va a dar flapa. Venga, va. ¿Sí o no? No quiere. ¡Uh! Justo lo he quitado y justo se ha puesto. No ha sido adrede. Venga, vamos a hacer ejercicio. Así rápidamente. Mira ahí, chico guapo. Es que esclavito su padre. Vaya tela. Dale, dale caña. Ah, bueno, no. No le des más caña, Edu. Venga, va. Que quiero ver cómo haces cosas distintas. Venga, vamos a ver. ¿Qué quiere esta persona? No. ¡Ah, es Ross! Creía que era una mujer. ¡Ya se acaba! O sea, esto es rapidísimo. No me va a dar tiempo. Usa el saco de boxeo. Pues vuelves abajo y usas el saco de boxeo. ¿No está tiempo o no? 38 minutos. Estamos muy fuera. ¡Corre! ¡Corre, baja! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Como si te persiguiera un dinosaurio en celo! ¡Corre! ¡No corre un pimiento! El dinosaurio tuviera... ¿Por qué he dicho como un dinosaurio? O sea, jugar al Ark me afecta. Venga, dale caña. Tú puedes. Dos minutos. Un minuto. ¿Lo completas? ¿No lo completas? Bueno. De coña. Porque no habíamos llegado al oro. Vale. Nos han ascendido. ¿Darles a uno? ¿Cómo? ¿Darles un empujoncito a jóvenes talentos? Es súper gratificante. Que el aire que sí. Responsable del centro de mando. O sea, ya mandamos. Ya mandamos. Nos han dado planos originales del bus que estrellas rastreas satélites con el telescopio. Esto no está ni tan mal. Vale. Vámonos a buscar a las mozas. Ya hemos vuelto a casa. Son las 9 de la noche. Pasa de tu cara. Estos están dando besos. Vale. Vamos a ver. Bueno. Dúchate primero. Y luego vamos a llamar a gentecilla. Para que vengan al solar actual. Vamos a ver. Invitad al solar. Pretendientas. Allison la vimos en el capítulo anterior. Así que en este no la vamos a ver. O la veremos la última. Si nos da tiempo. Vale. ¿Qué más? Creía que era Dana. Es que es igual que su madre la leche. Vale. Tenemos aquí a Andrea. Pero que a Andrea la vamos a ver después. Vamos a llamar a Lady Pink y a Violet. Primero a Lady Pink. Porque me pillan cerca en la lista nada más que eso. Vale. Muchas chicas. Se vais a poder elegir yo creo por muchas chicas. Como se haga más tarde. Ya. Venga ya. Amigo. Te hemos visto desnudo. ¡Aja! ¡Aja! Te hemos visto en pelota. Venga. Llama. Lady Pink. ¿Está ahí enseguida? Claro que estará ahí enseguida. Vamos a ver. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Baja. Baja. Digo. Baja. Digo. Bés. Bés. O sea. Bés. No se dice Bés. Se dice B. Pero es una manía de algunos lugares de España. Yo lo digo mal. No me matéis por ello. No soy perfecta. ¿Lo metes? Gracias. Vale. Vente aquí con la señorita. Tortitas. Te sostás. ¡Basta! ¡Airon! 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 Mira. Me vas a hacer un favor. ¿Vale? Edu. Ha dejado de hacer tortitas. ¿Vas a venir tú? Que dejes a los niños. Pero como le hacía así. En plan de... ¿Eh? Tú lo que quieres es... No. ¡Airon! Limpia eso. ¡Airon! Ven aquí. Deja a los niños. En serio. No seas un pesadito. Y hazles algo de comida rico. Venga. Que tú también sabes cocinar. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Les vas a preparar pasta prima. Joder. Siempre me entra hambre con este juego, chaval. ¡Qué pasada! ¿Por qué te vas a tirar la basura fuera? ¿Tenemos cosas que pagar a todo esto? Coger correo. ¿Alguien se había dejado cosas escondidas ahí detrás? ¿Qué es que te...? Mira. Deja eso por ahí. Que ahora lo tiro yo desde aquí. Mira. Lo tengo fácil. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué lo dejas ahí? Maldita sea. Venga. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Vale. ¿Vosotros qué tal vais? ¿Cómo estáis? No mucho, ¿eh? No mucho, no mucho. Preguntar por profesión. Más cosas. Intentar maniobra romántica. Nos vamos a tomar por saco, pero muy fuerte. Conocer mejor. Porque es que no tenemos barrita ni tenemos nada. Es ayudante de ventas. Ya lo sabíamos. Es ayudante de ventas en la tienda de pastelería esta. Sí que se deja. Casi que se deja. O sea. Tú que. O sea. Me está. Me está. Me está. Me está. Dana. 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 Vete. 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 Fuera. 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 Airon. En serio. Dejad a los niños. Eres protagonismo. Muy bien. Gracias Airon. Mira. Ves allí. Mira. Mira. Ves allí. Ves allí. Las manos. Haz. Niquiñiquin. Bañe. Rondro. Bañe. Bañar hidromasaje. Hoy se me traba la lengua. Que no es ni lógico. Me da igual que tengas hambre. Vas a coger. Y le vas a dar amor verdadero. Le vas a fracer una rosa. Es familiar, eso está bien Vamos, revelar Invento brillante Seguro que le interesa mucho Me está haciendo la gata, la tengo rota Está coquetosa O sea, si quiero hago así, pin, pin y es mía Pero bueno, depende de vosotros No de mí Vale, vamos a ver si podemos averiguar algo más Me interesa en este caso Me estoy liando, amistoso Vale, me interesa saber cosas de ella Quiero saber cosas de ti Pero no me vas a contar ni medias, ¿no? Por lo que veo A ver, ¿qué sabemos de esta señorita? Que es familiar, que es romántica Falta un rasgo que no sabemos de ti ¿Me lo vas a contar? Yo te adopto pose sexy, a ver si así te relajas Nada, abrazo, historia, no sé qué Despedirse Quiero saberlo todo de ti Dame, dame, dame Dame, dame La tengo rota O sea, de hecho así creía que se caía Digo, te tiemblan las piernas Es que teniendo un maromo como este Como para que no te tiemblen las piernas Mira cómo lo mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está rota O sea, la tenemos rota Como para no tener rota aquí a nadie Vale, vamos a ver ¿Me vas a contar más cosas de ti o no? Me parece que no Este niño, este niño es un rompecorazones del copón Mira, le ha dado un besito en la frente Qué mono ¿Habéis oído eso? Le ha dado solo un beso en la frente O sea, si le das un beso en otro sitio Despega Quieto, 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 quieto Vale, mira, despídete de ella Hasta luego, cariño mío Que vaya muy bien Vale, ya hemos visto a Lady Pig ¿Dónde vas? ¿Dónde os vais? 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 ¿Dónde os estáis yendo? Ah, os estáis yendo a la sala friki Digo, ahora yo le he dicho a la niña Vete Y se van, yo que sé A la habitación Y se hubiera llevado un poco parda Vale, creo que es demasiado tarde No tarde que nunca más va a pasar Sino que es tarde de noche Como para invitar a venir a Violet Violet Invitar a venir al solar Me va a decir Yo estoy durmiendo Vamos a ver Voy a ver que está durmiendo Me imagino que Gisdana Estaba durmiendo también Está durmiendo Están todos durmiendo Vale, pues Papá Iron, ¿no? Al final te ha hecho las pastas Los espaguetis Eso se va a pasar de tu cara Como, sí, que te lo ha hecho Mira qué bonito No, guardar, no Ven aquí Sírvete una ración O sea, ¿este vaso lleva ahí? O sea, poción fetida Os habrá cogido hasta moho Sabes lo que te digo, ¿no? Eso lleva ahí 20 capítulos Eso estará malo o no Malísimo Es que eso podría ser un acuario De la vida que tendrá dentro O sea, vaya esquete Vale, vosotros estáis coquetosos a muerte No, no, no tendrás Ah, digo, no tendrás un bebé Entonces yo ya flipo pepinos Vale, Iron ha dicho Yo me voy a dormir Que estoy cansado Vale, pues vente tú también A dormir, Dana Y tú Pues nada, vamos a ver Si En dos días Estupendo Tenemos vacaciones Iba a coger Un día de vacaciones Para poder seguir conociendo chicas Pero oye Nos han dado días de vacaciones Así que fenomenal Se parte de risa al solo Estás fuerísima Venga, termina de comer Que te vas a dormir Que necesitamos que sea de día Para que llames a las chicas Vale, se acabó lo que te va No, no, no Vete a dormir Vete a dormir Venga, ahí se va Vale, vamos a tirar este plato Aprovechando así Que nos dan dineritos Oye, estamos forrados ¿Por qué estamos forrados? Vale, estamos forrados Porque vendimos la tienda De la galería de arte La galería de arte La galería de arte Era de la familia Fox Porque no se asocia A una persona Sino que se asocia A la familia Melanie estaba en la familia Y por eso La galería de arte Era de la familia Pero al sacar a Melanie De la familia Fox Y hacer su propia unidad doméstica No me dejaba Que la galería Fuera de Melanie Sino que salía Como que todavía Era de la familia Fox Así que vendí La galería Con la familia Fox Para que Melanie La pudiera comprar ella Por eso están forrados Vale, ¿tú qué? Se ha hecho de día Se ha hecho de día Ves a hacer el pipi matutino Claro que sí Y llamas a Violet Los tenemos a todos coquetosos O sea, es que es la familia De los vigorizados De los coquetosos Están siempre igual Son unos guarros Vamos a ver ¿Dónde está? Violet Venga, dale cañita ¿Eres pipi o no? Hace pipi Correcto Vale Llama a la muchacha Me digo What the fuck Está soltando el pipi Sin sujetarse Vale, correcto Bueno, tenemos a Violet Muchos me habéis dicho Que os gusta a Violet Para que sea La novia de Edu Así que la vamos a tener aquí Vamos a tener con ella Una charla Estás en pelotas En pelotas Ponte, Diego Por favor Vale, ya te puedes sentar Aquí con ella Tranquilamente Y hablas con ella Hablas con ella Vete, Dana Gracias Vale, vamos a ver Queremos saber cosas de ti Queremos conocerte mejor No sé qué sabemos de ti Que eres niñofóbica Eso está muy bien Está, está cachondona Es gastrónoma Vale, ya lo sabemos todo De Violet Purple Lo sabemos todo Que es gastrónoma Niñofóbica Y perfeccionista Además está desemplegada De ti nos falta uno Vale, vamos a ver O sea, le estoy pinchando Todo el rato No es adrede, vale Ofrécele una rosa A ver qué nos dice Y le hablas de cocina ¿Qué pasa? ¿Se le ha pasado el coquetoso? ¡Ja, ja, ja, ja! La tengo rota Me pensaba que me iba a decir Que no, mírala ya Se está haciendo así ¡Uy, qué calor! ¡Qué calor que tengo! No me hagas la gatita También tú Compartir ideas brillantes Que se te ve que tienes Ya me he hecho así Pero por qué este niño Se las liga todas Con esa facilidad Tan bestia Es que es una pasada, ¿eh? O sea, es que es un iron Pero muy bestia Está contoneando Vérala, vérala Mira qué cara Quita Quita que me molestas Bueno O sea, es que creía Que no Creía que me iba a costar más Tú no te ibas a trabajar, niña ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Dana? O sea, te tenías que haber ido a trabajar hace una hora Esto se está Vale, vamos a ver Conversación agradable Parece que tiene un buen rollo, ¿no? Así como muy de colegueo Me gusta, me gusta el temita Vamos a ver Yo qué sé Te voy a dar un abrazo A ver qué me dices Yo, estás todo cachas Vale, vamos a ver Vamos a estrechar entre los brazos A ver qué pasa Vete, Dana, vete Eres una cotilla La madre que te parió La tenemos rota también Pero cómo puede ser Bueno, tú tienes que marchar Que tengo que hacer más cosas Tengo que ligarme con más chicas Vale, ya hemos visto a dos Vamos a invitar a otra Vamos a invitar a Andrea Te tienes que ir Hasta luego, cocodrilo ¿Qué es esto? Despedirse, adiós Despídete Despídete que te va a pillar Que estás quedando con el mundo en su cara Está ocupada Andrea Uy, Andrea Estás perdiendo oportunidades Estás perdiendo oportunidades Vamos a llamar A Dana X Dana A alguiencilla Estará ahí enseguida De momento la única que nos O sea La única que nos rechaza Rechaza a Andrea No está El horno pavollos, eh Vale, vamos a hablar contigo Bromear sobre políticos Por ahí ponía conocer mejor Conocer mejor Y nos sentamos en grupo Venga, va Las tienes a todas locas Vale, vamos a ver ¿Qué sabemos de ti? Sabemos O sea Todo y más Y de hecho Tenemos más rollo contigo Que con ninguna Me parece a mí Bueno, sí Con esto también Tenemos mucho rollo De esto también Lo sabemos todo De Lady Pink Nos falta una cosa Y de ti Familia, alegre, romántica Y que estás desempleada Pero ahí pone Coñuge O sea, está casada Con el otro alien Tendríamos que Convencerla Para que Dejara al otro Igual que en el caso De Alison Como mola La voz de los aliens Es una pasada Ojo Claro que sí Claro que sí Vale, vamos a intentar A ver si contigo Hay rollito Vamos a elegir Han empezado yo solos ¿Eh? Ah, no Sí, sí El ojea el aspecto dos veces Han empezado yo solos A ligarse No ha sido De Lede Intentar maniobrar romántica O sea, es que Es que Es una Pasada Este pavo O sea Es una pasada Todavía no ha dicho Que no a nadie ¿Qué? Que ya te han dejado El correo de hoy ¿Qué dices? Es que Muy caro todo Muy caro todo No sé qué hacer contigo Si ya lo sé todo De ti O sea Esto está siendo muy fácil O sea Yo pensaba que alguna Me iba a decir Ay, pues no Sobre todo Lady Pink Pensaba que O sea Pero no Pero no Hasta luego Cocodrilo No me falta Andrea Estoy flipando Lo digo en serio Venga, bonita Venga Que vaya bien Chao, chao Hasta luego Cocodrilo Chao, chao Que sí Que te pides ¿Cómo que está ocupada? ¿Ocupada qué? Sentada en el sofá De su casa Porque esa tía Era una más vaga Que la chaqueta en guardia O sea No me digas tú Que estás ocupada Cuando es totalmente falso No estás ocupada Es mentira Último intento Si no voy a tu casa ¿A tu casa? ¿Dónde vive esta tía? Creo que no vive En ninguna casa Vale ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Acabamos de despedirnos Y ella me llama Es que la tengo rota Necesito divertirme Pues diviértete un poco Vamos a hacer un poco de tiempo A ver si es que yo que sé Andrea tiene trabajo Y no lo sabemos ¿Qué te pasa? Hacer largos No Vamos a ver ¿Qué sabemos de Andrea? A ver Andrea Profesión es desconocida Es que no sabemos la profesión ¿Tú quién eres? Iria No te conocemos de nada ¡A un paro! ¿Pero a un paro? No recuerdo si me la nombraste Y será la mejor amiga de Mel Pero no... Sí que un par de personas Me nombraron a Mel Pero nunca tuvieron Ni rollito Ni afinidad Ni nada Entonces no No la incluiría en la lista Así a priori Y gente que eso No... No Me sale un mensaje de texto Yo que sé Por socializar y tal Y charlas con ella Yo que sé Eso sí, ¿no? Eso sí O sea, estás ocupada Pero hablar por teléfono sí Todo sea no mover el culo Que vengas, te digo, niña Ya está bien, tan tontería Está ocupada Me cago en tostampa De seguro que no estás haciendo nada Vale, vamos a comer Creo que hay, ¿no? Cosas aquí Un yogur hecho por Eduardo Fox Qué yogur, ni qué yogur Una que al revés ¿Dónde vive Andrea? Porque me suena que una vez Fui a buscar su casa Pero no vive en ninguna casa O sea, debe ser un sim Que hizo el mundo De esto de que hay sim Por los barrios Y por las calles Y por tal Pero... ¿Pero dónde la encuentro? En el gimnasio seguro que no Vamos a hacer un poco de tiempo A ver si Deja de estar ocupada Deja de estar ocupada No sé, limpiándose los oídos O algo Porque es que Es algo que se puede hacer Sentada en el sofá Va, niña Niña Último intento es Si no, me cago en tu cabeza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es esta persona? O sea, ¿estoy ciega? ¿O qué le pasa a mis ojos? Venga Venga, niña ¿Sí o no? Hemos tenido que insistirte Como cinco veces Vamos a ver si Te enamoras de mí Tan rápido Como las demás O también necesito Cinco veces Para que tal Dile algo Dile algo Alegrale el día Alegrale el día Venga, amigo Os sentáis en grupo Venga, va Vamos a ver Es que eres adolescente Eres adolescente Vale, eso no es ningún problema Seguro que estás a punto De ser día mayor Bueno, no pasa ni media ¿No? Tenemos aquí esta que es Adulta Tenemos a esta que es adolescente Y el resto son jóvenes Es un... Podéis elegir Tenéis diversidad Es muy guapa Esta chica Y mira que no le hicimos Cambio en la cara Solamente le pusimos Un poquito de maquillaje Me da la sensación O estás más delgada Me da Me da la sensación De que está más delgada Más delgada que antes No que esté delgada Sino que está más delgada que antes Yo te veo muy mona, eh Vale, vamos a ver Te voy a preguntar profesión Que yo creo que es lo único Que nos falta por saber de ti Bueno, claro Si eres estudiante Estás estudiando Pero a lo mejor Tienes un trabajito Es moza de jardinería Y además es estudiante O sea, es una chica Que además de... ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? No puedo No puedo ligar con ella Porque es adolescente Bueno, voy a hacer una cosa Voy a hacerla ya directamente Joven ¿Para qué vamos a esperar nada más? Y a ver si tienen feeling romántico Y enseguida estoy aquí Ya estamos aquí de nuevo Y tenemos un nuevo rasgo Que descubrir De la señorita Andrea Es decir, que al hacerla joven Se le ha estilizado todavía más El cuerpo Pero bueno, vamos a ver O sea, no le he tocado nada físicamente ¿Vale? Lo que pasa es que al hacerla joven El cuerpo como que le ha cambiado un poco Por el cambio de adolescente a joven Pero yo no le he tocado nada Solamente le he añadido un rasgo Que vamos a ver si somos capaces De descubrir de ella Es creativa ¿Por qué motivo? Pues porque he visto que Es pintora como aspiración principal Vale, preguntar por profesión Pues sabemos que está en el paro Porque obviamente está en el paro ¿Vale? Está desempleada Así que ahora vamos a ver Si tú y yo podemos tener feeling ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí Confesar de acción ¿Dónde te has ido? Niño Niño Además te la vas a llevar a la piscina ¿Quieres o no quieres? Me acabas de rechazar Así en plan de Boom In the face O sea, me estás rechazando Que flipas O sea Es que a mí me gusta, ¿no? Esto Que me lo pongan difícil Claro que sí Venga, vamos a ver Contar chiste del auto Burla Vamos a cotillar un poco Y vamos a venirnos aquí Para ver el temita El temita Vamos a ver Me va a dar hasta aquí en grupo Tengo que ver el temita A mí me da la sensación De que se ha adelgazado No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Este era el cuerpo de esta niña? A ver Sigue conservando el culo grande Las caderas Pero No tiene barriga Las tetillas Las tiene Bueno, un pelín caídas ¡Está estupenda! ¿En qué momento te has ido de gimnasia? Si eres una vaga Quiereme Quiereme Que no, que no Que me rechaza Que me rechaza vilmente Me rechaza vilmente No hombre, no Tú no me rechazas O sea Ahora es personal Obviamente tú no me rechazas Vamos a sentarnos Siéntate Siéntate conmigo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, salvar la situación era ¿No? Vale, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a compartir ideas brillantes Y vamos a Alegrar el día Y A cotillear Y ¿Qué más? Debate una estrategia de videojuegos Y cuando estés ahí Que no Que no me deja Preguntar sobre santería Eso no es muy Eso no es muy tremendo Venga, más cosas Luego te voy a decir Que Una historia cautivadora Y después Pues Te voy a dar consejos de reparación Para que no te líes No, 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 no Edu, 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 Edu Que te he puesto Que le tienes que decir cosas Contar chiste de vampiros Venga ¿Les ha llegado la pregunta Si es soltera? No lo sé Venga Más cosas Eeeh Gotille Venga Decañan Está centrada Venga va Venga, venga, venga Venga Tú te has puesto potento sello ¡Me lo he perdido! Está soltera Si me hubiera dicho que tiene Es verdad Y no le he preguntado a las demás Bueno, sabemos que El alien está casada Yo creo que Bayonne no tiene novio No se lo he preguntado Y a Lady Pink tampoco Nos hubiéramos pegado Un sorpresoncio No lo sé A la garra Oye, Dana ¿Qué estás haciendo? ¿Correr de aquí para allá Vestida con el kimono? Estás chupando cámara Que no sabes ya ni cómo salir En el episodio Elogia del aspecto ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Alegra del día ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no No quiere No quiere ni que le diga Lo guapa que está ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer una pregunta Sin vida de todo O sea, al final Me va a coger manía ¿Sí o no? Vale No he dicho que no A lo de antes Pero yo creo Que de momento no Y tenemos que dejar ya El episodio Voy a hacer el último intento De elogiar el aspecto ¿Sí o no? Charlar con Andrea O sea, no sale En la historia Usa frases de ligoteo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, le está contando algo Y ya No me ha dicho que no A eso Adoptar por ser sexy Yo creo que ya ¿Sí o no? Está coqueta Está coqueta ¿Y qué más? ¿Qué más? Elogiar el aspecto ¡Ya está! Le ha costado Pero ha caído Así que Este se sube encima Así que Lo vamos a dejar aquí Voy a poner ahora Las fotos de las pretendiendas Para que podáis votar por ellas La tenéis en la descripción Acordaos de hacerme el favor De reportar Esa página asquerosa Que se está haciendo pasar por mí Y votar por vuestra favorita Porque en el próximo episodio Casamos a Edu Con la ganadora de la votación Así que bueno Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!